Música ¿Alguien se tomó su tesaca? La semana pasada Sammy Sosa, señores Que estrenó Celebró su cumpleaños ¿Qué número? Busca ahí a favor Tú eres secretario mío ahora En Londres En Inglaterra, señores Es caro celebrar un cumpleaños ahí Una botella de agua en Londres Debe de costar, señores Una muña Es un restaurante de lujo O un hotel de lujo, señores Es libras esterlinas ¿A cómo está libras esterlinas, señores? Libras esterlinas A pesos Su cumpleaños número 49 ¿Número 49? Sí Número 49 O sea Tipo millonario exitoso Con menos de 50 años, señores 60 pesos ¿Eh? 63.5 O sea Tiene una jeva Allá En Inglaterra ¿Eh? Y te mandan mil libras esterlinas, señores ¿Ya no te da Brooklyn una jeva en Inglaterra? Lenana en Inglaterra 63.500 pesos Jesús, madre Brooklyn Te aloca 63.500 pesos O sea, una libre esterlina Son 63.5 pesos dominicanos Todos los cuartos del mundo Y Sammy celebró su cumpleaños ahí El pasado 12 El pasado 12 Que llamó hace 8 días Que llamó la atención mucho, señores El blanqueamiento de piel Que es más visible ahora No sé si las fotografías que andan en las redes Tienen filtros Están truqueando Están truqueadas Pero de ser así El hombre evidentemente, señores Está más claro Eh A nivel de su piel ¿Qué mensaje manda esto, señores? Sammy Sosa ahora mismo me parece agremado O familia de Donald Trump ¿Qué es lo que le pasa a Sammy Sosa? Yo creo que tiene derecho con su dinero A volverse el hombre invisible O sea, es tomando un mensaje De que hay que tener cuartos obligados Sí, pero las raíces son importantes Los pies que mantienen en la tierra Por más cuartos que tú tengas Si él quiere ser verde lumínico Él no puede ser verde lumínico No, pero hay que Las raíces Las raíces Ya no puede ser verde lumínico Ey, oye lo que pasó Por ejemplo Si él es fanático de la interna verde Y él le da de que pase la interna verde Y se ve verde Está loco O de Hulk Está loco Porque está loco Dejo ya de ser Dejo su cuartos, su cuerpo Pero dejo ya de ser normal ya Yo digo a ti, por ejemplo Que yo quiera tuve que corregirme la boca O la nariz que está muy grande La pollina Sí, la pollina Mi pelo por acá Pero ya ese caso De cambiar tu color de piel Falta de personalidad Oye, ¿qué está hablando? No, no, no Falta de personalidad Si a usted Papá Dios lo tiró al mundo Negro Alto Que yo qué Es así que usted tiene que morirse Usted no puede complejarse De lo que yo hice por usted Dios, doctor Natra Te mandó con los dientes separados Y tú tienes los frenillos puestos Porque eso es un defecto ya Ser negro no es un defecto, compadre Eso al contrario Eso yo me siento más orgulloso Que cualquiera Va a seguir Es un defecto Que mi diente esté feo Y eso ¿Qué estará buscando Sammy Sosa Al final con esto? No sé A lo mejor inclusión social Claro Recuerda que a él No lo aceptaron en el Contributio ¿Dónde tuviste video? ¿Dónde tuviste video? Ah, eso es una cabra Es una leyenda urbana Es una cabra No lo aceptaron ahí Es una leyenda urbana Un mixto, una vaina No lo aceptaron ahí ¿Tú has visto eso, doctor? Parate Ah, parate Va a seguir Eso es lo que anda buscando él Ahora lo que parece el Guasón Inclusión social Oye, ¿qué pasa con Sammy? Pero no está mal Está complicado Está complicado El Guasón Y su bolsillo creció Y su bolsillo No, no, no Ya se le entiende Que su físico debe de cambiar También Si son cosas que lo merita Ya por necesidad Yo te digo a ti Este me relaja a mí Pero cambiar la piel Este me relaja a mí Los ojos también Hojas azules también tiene Chicos, Sandy Escúchame Es lo que está dando a demostrar Que no encuentra que hacer con los cuartos Claro Este es lo que no encuentra Hacer con su vida Ahora está buena la profesora Recuerda que Michael Yasso Tenía una condición Diablo, profe Oíste ¿Eh? Michael Yasso tenía una condición Sammy Sosa Sí, lo de Michael Yasso Pero no Tú eras médico de Sammy Sosa Se entiende Se entiende Tú eras médico de Michael Yasso Sí, sí Pero ¿en qué condición? Tú le hiciste Tú trabajabas con la madera Cuando Michael Yasso Michael Yasso luego Se Volvió loco Se refinó Tenía una condición No, no, no Se volvió adicto a la cirugía Exactamente Y se refinó todo esto La barbilla, la nariz Eso fue hunda y parada O lo de su blanqueamiento Era por su vida Mire, compadre Yo soy prieto Y yo voy a morir prieto Y no prieto por sola Por dentro también soy yo Sandy Cuando viene a ver a cotorra A los de Michael Dice que sufría la vaina esa Y venía a ver Tú le hiciste la análisis No digas que no Tú le hiciste la análisis No, pero leí sobre su vida Ah, pues Ya, tú lee lo que ellos dicen Ya Ah, el tipo era reptiliano Ya, era reptiliano ¿Y quién descubrió América? Lo dijeron en los libros También es mentira Es un poco loco Tío, ¿por qué no se sabe? ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué no se sabe quién descubre a quién? O los del barco miran primero a los indios O los indios del barco Ya está loco Está loco Está loco Muy loco Ya está muy loco Ya, ya, ya Ya, ya Eso fue ¿Quién descubrió a quién, Sandy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O los indios descubrían el barco O el barco de los indios Oye, qué bárbarazo Chega esto Chega esto ¿Tiene sentido, o sea? No, no, ¿por qué? No, ¿no tiene sentido? Los indios agarraron la isla Sí ¡Satis! ¡Satis! Los indios pescaban Ay, Dios mío Ajá Camino a pescar No, no Ven eso llegando de allá Los indios descubrieron a Colón ¡Ay! La isla de Colón Tómate la resaca Sí, sí, sí Tómate la resaca Por favor La isla de Santo Domingo Se la llevaron Al barco La arrastraron al barco Cuando iban a pescar Se arrastra la isla Y se la llevaban allá Hasta Colón Y se la llevaban y ahí Los indios descubrieron A Colón A Colón Fácilmente No se sabe quién descubre Está loco ¿Loco o no? Ey, te saca Tiene lógica En cantidad de gente Antes del barco de Ibiza Santiago Civilización en la orilla Fácilmente los indios De una loma Santiago ¿Quién tira el trabucazo? La mano No, no, ya Una mano Te puse mute Te muteé Continúe Están deviando el tema De Sosa Está loco No, lo de Sosa Falta personalidad Claro que sí Usted su reino No puede olvidar A usted el pueblo El mundo lo quiso Usted siendo negro Narizú Y moño malo Quédese así Él consiguió toda su fama Y todos sus cuantos Esposa Oye, esposa Éxito de todos Claro, claro Lo encontraste así Quédate así Que el mundo te quiere así No tiene por qué El público lo quería así Porque el público Lo quería negrito Porque ahora lo que hace Ahora hay mucha gente Que lo está odiando Con ese color a Sosa Se burlan Es que yo lo que pasa Yo o un prieto O los que son dominicanos O los que son de San Pedro No se sienten identificados Con él Porque ya él no quiere ser Como yo Así es Ahora él quiere ser Como otro Un ser superior Falta de personalidad Ahora quiere ser un ser superior Falta de personalidad Bueno, así no Están locos ¿Sabes los negros coño Que hay orgullosos de ese negro? Que son tan exitosos En celuachos Es que el mundo Tiene que haber De todo tipo de personas Fuera muy aburrido Y todo el mundo piensa igual Pero entonces Porque hay personas Que están bien Y hay que estar mal Él está mal Doctor Yo siento que está votando cuarto ¿Qué? Eso es lo que pasa Porque su cuarto Tú paraste con él Son de él Tú cuando le entrenabas Le tirabas a Maicito Y que para él batearlo Por ejemplo Tú ves Tú ves Brooklyn A Brooklyn yo le aceptaría Que se hiciera un tratamiento Para eliminar la arruga No, no, no Yo le permitiría Que cambie el cuerpo entero Porque está complicado Ey, 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 ey ¿Cómo te voy a decir algo? No está mi sosa Ey Brooklyn Brooklyn se arregla Con 60 millones Yo le quiero decir una cosa A ver que también Cambia la vaina En el cuerpo Y la cabeza Yo le quiero decir una cosa Dale el micrófono Yo lo que No voy con eso Verdad que dice el doctor Pero que Yo te voy a decir una vaina Sosa que me dé los millones de él Y yo le doy mi color Si él quiere Bien Y estamos bien ahí, ¿no? Si eso es lo que él quiere Y tú te vas a quedar negro Me quedo negro Negro como él quiera ¿Y qué tú harías con esos cuartos? ¿Eh? ¿Qué tú harías con esos cuartos? Tú sabes que yo haría ¿Qué? ¿Él qué? No me digas que para los dos O hago una isla Pa' mí solo ¿Qué más? ¿Sembrado de qué? ¿Qué más? ¿Sembrado de qué? Espérate ¿Sembrado de qué? ¡Ay! Espérate ¿Sembrado de qué? Espérate ¿Sembrado de qué? ¿Lo que es Brooklyn? ¡Qué malo!